Zona de Juego con Paco Castillo 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 sitio que nos gusta. Bueno, contento, ¿no?, en ese sentido, ilusionado por lo menos, ¿no?, porque es verdad que has vivido semanas complicadas, sobre todo a raíz de que se confirmó, pues bueno, que no ibas a poder seguir en este equipo tras su desaparición, ¿no? Sí, la verdad que ahora me llena de ilusión porque eso, al final, pues ves que de un día para otro, pues, se te trastrocan todos los planes y, hombre, al final llevo pedaleando desde los nueve años y la verdad que me daba mucha pena dejarlo, así que mira, un año de ilusiones nuevas, de empezar con ganas, así que a ver, a ver qué tal se da. Porque tú tenías firmado otro año más, allí en el de Euskadi Murías, ¿no? Sí, eso es, tenía firmado, digamos, 2019 y, bueno, 2020 y, bueno, al final, pues eso, pues por circunstancias, al final el equipo desapareció, nos lo confirmaron un poco tarde y, bueno, pues al final, al final ha tocado recalificarse, así que, bueno, con ganas de echar este año y, al final, nuevas ilusiones y con ganas. Os lo comentaron, os lo confirmaron tarde, ¿no?, sobre todo para moverse, ¿no?, para buscar, digamos, otras opciones, a otros equipos, ¿no? Sí, digamos que al final en el equipo, pues, ya las cosas andaban un poco más desde junio, pero, bueno, luego se hizo una gran, el equipo hizo una gran vuelta a España y parecía que ahí la cosa iba muy bien caminada, desde la vuelta un poco, pues, los compañeros y tal nos transmitían tranquilidad, como que el equipo iba a seguir, pero se ve que al final estaba todo muy cerca, pero al final, a falta de un pequeño paso, pues, el equipo de Buena Primera, pues, comunicó la desaparición y, claro, nos lo comunicaron en octubre y, al final, en octubre, los equipos, digamos, empiezan a mover, sobre todo en julio, agosto y tal, y, claro, fue un poco tarde y, al final, el ciclismo está, pues, no está bien porque no hay muchos equipos y, en cuanto, si te avisan un poco tarde y, al final, un corredor que tampoco tenga unos resultados súper, súper estelares, pues, al final, es difícil encontrar hueco. Sobre todo por la falta de equipos, como dices, ¿no?, que son muy poquitos los que hay profesionales hoy en día en España, ¿no? Sí, porque al final, con la desaparición de Murias, pues, mira, tienes Movistar y luego tienes cuatro equipos entre Continental y Continental Profesional. Al final, por ejemplo, Cajar, Ural y Burgos, pues, tienen plantillas de 20 corredores, que ahí sí que hacen un poco más, pero, por ejemplo, luego los dos equipos continentales que hay, pues, tienen plantillas de 11 y 13 corredores. O sea, que si te pones a mirar por licencias profesionales, habrá 60 en España. Y, al final, mira cuántas licencias puede haber de ciclista. Al final, pues, muchos ciclistas para pocos huecos y, claro, si te pillas un poco así, trastocado o con mal pie, pues, es difícil, la verdad, que encontrar hueco. Y más con pocos margen de maniobra, ¿no?, por lo que decimos, ¿no?, que esta confirmación llegó ya un poco tarde con los equipos prácticamente ya hechos, ¿no? Claro, llegó en octubre y, claro, los equipos más o menos en julio, agosto ya se empieza a mover, se empieza a mover toda la gente, los equipos, manager y tal. Y, bueno, pues, al final fue un poco tarde y, ya te digo, al final no se ha podido encontrar hueco. Bueno, ¿cómo surge esto del Manuela Fundación? ¿Cómo surge todo esto hace pocos días, no? Sí, la verdad que desde que el equipo desapareció he tenido llamadas de ellos, sobre todo de Manolo Calvente, que él fue también ciclista profesional, que va a ser el director del equipo de Fundación Manuela y él más o menos, pues, me venía contando que le recordaba mi situación porque él también, al final cada uno, mira, tenemos nuestra historia, él también fue profesional, también le costó mucho pasar, pasó también un poco con 26 años también, y él decía que le recordaba mucho mi historia a la suya y me ha estado llamando mucho, ha estado muy encima mía, me ha estado dando muchos ánimos, que no tirara la toalla, que todavía era joven y tal. Y, mira, al final me convencieron, creo que es un proyecto bonito aquí en Granada, gente joven. También yo creo que puedo aportar algo de experiencia a los chavales que vienen jóvenes porque yo lo he vivido hace muy pocos años, así que, bueno, yo creo que va a ser un año bonito. Es verdad, ¿no? Es una categoría que conoces, la categoría Elite Sub-23. Sí, al final hace tres años yo estaba ahí y estuve cuatro o cinco años en esa categoría y, bueno, es una categoría que hay, que hay, que es difícil porque hay también mucha gente, en caso mío, que viene de recalificarse y luego viene mucha gente joven empujando que van a ser los futuros profesionales. Entonces, una categoría, eso, que viene gente con mucha ilusión, mucha calidad, que vienen jóvenes y luego, pues, los que estamos también un poco recalificados, que ya tenemos más edad y más experiencia, así que es una categoría también que hay nivel y que va a ser difícil y que nos va a exigir también el máximo para intentar volver a profesionales. Bueno, dices que, bueno, ellos ya te habían llamado antes, ¿no?, hace más tiempo, ya hubo contactos, ¿no?, desde antes. Sí, ellos, la verdad que sobre todo Manolo ha estado siempre muy pendiente mía, muy encima mía, llamándome, dándome ánimos porque él sabe lo que se vive, lo mal que se pasa y, bueno, al final yo, pues, hombre, siempre tenía la ilusión, pues, de encontrar algo y quise esperar eso como un poco, como la última opción, digamos. Pero la verdad que eso, que al final me ha motivado mucho, ya te digo, por volver a amateur, un equipo que viene con mucha ilusión, tanto los directores, el presidente, todo, y ya te digo que me ha motivado mucho para seguir ahí. Ofertas que has tenido, opciones que has tenido, aparte de esta que se ha concretado, ¿has tenido otras posibilidades que has barajado, que has estudiado también? Pues sí, había habido alguna u otra oferta de equipos portugueses y tal, pero, bueno, al final este deporte es muy sacrificado y requiere mucho y, bueno, la verdad que las condiciones no eran lo que yo creía que eran un poco decentes y, pues, para al final, pues, para mala salud, como dice el refrán, pues, mejor aquí en amateur, que voy a tener un buen calendario, que me están apoyando mucho, que están encima mía y el calor que sobre todo voy a tener aquí, también de mi gente y del equipo y de todo, pues, yo creo que no iba a ser lo mismo si estaba allí y me ha gustado esta opción y vamos a pelear por ello. Hombre, sobre todo que estás mal aquí en casa, ¿no? Que estás en la tierra, que, bueno, mucho más cerca de toda tu gente, ¿no? Sí, la verdad que eso, que está cerquita, mira, ahora, por ejemplo, el 5-6-7 de febrero está en una concentración, aquí en Granada, todo el equipo de aquí de Granada, pues, la verdad que eso también llena de ilusión porque no es, para sacar hasta un equipo de amateur es muy complicado y es difícil y esta gente de Fundación Manuela están trabajando muy duro y tienen mucho mérito. Es verdad que tiene buen cartel en Portugal, ¿no? Aunque, como dices, claro, las condiciones también hay que verlas, ¿no? Quizás no eran las que tú piensas que debes tener como mínimo, ¿no? Para embarcarte en una aventura también lejos de aquí, ¿no? Sí, yo de amateur ya hice allí tercero en una vuelta muy importante, este año en Portugal también he andado bien, en varias vueltas también tengo buenos resultados allí en todos los días en general y tal, y la verdad que a mí el ciclismo portugués, pues, me gusta, me gusta el tipo de terreno que es, muy rompe piernas, muy duro, y la verdad que me gusta y he tenido alguna oferta, pero ya te digo, yo creo que no eran decentes y al final, es que el ciclismo está pasando una mala racha y mira, y he visto que aquí va a estar muchísimo mejor. Le has dado muchas vueltas, ha sido fácil tomar la decisión, no sé si te lo has pensado mucho, porque es verdad, claro, vienes de profesionales, ¿no? Digamos que bajas un escalón en ese sentido, aunque, claro, viendo también cómo está todo lo complicado que es, realmente es que lo importante también es que vuelves a estar en el escaparate, no en ese sentido. No sé si le has dado muchas vueltas. Sí, la verdad que le he dado muchas vueltas, porque mira, cuando un corredor viene, digamos, de profesionales, se le quita un poco mérito a todo también, porque mira, si gana, no, es que este corredor viene de profesionales, y un poco se le quita el mérito porque viene de profesionales, y si no gana, hay que ver que viene de profesionales y no gana. Entonces, es un poco una categoría complicada, y como ya te digo, hay mucha gente que está recalificada como yo, que venimos de correr carreras muy buenas, viene gente, ya te digo, con mucha ilusión y con mucha calidad, que son los jóvenes, y es una categoría que está, que es complicada. Y claro, al final, pues un corredor que viene de profesionales se le va a exigir el doble que a un corredor que es su tercer año en la categoría. Entonces, tienes que hacer muchos méritos más para poder pasar. O sea, más presión sí cabe, ¿no? ¿Lo tienes asumido? Sí, bueno, eso más o menos yo lo tengo asumido. Al final, bueno, yo soy un corredor que me exijo siempre el máximo, me gusta exigirme, porque yo creo que al final es la mejor manera de sacar el mejor partido al que uno tiene, pero eso, sabemos que es una situación complicada y que volver va a ser difícil y que va a ser muchos, muchos méritos. Bueno, aceptas el reto, de hecho, tú nunca, vas a decir, nunca tan asustados los retos, ¿no? Desde que llevas, desde pequeño, con la bicicleta. Pues sí, al final, mira, hemos sido, he estado en muchos equipos vascos, también siendo granadino, que es más difícil aún. Pasé también, también tuve que hacer méritos para encontrar un hueco. Y bueno, yo creo que ya, si no me ha asustado hasta ahora, pues no creo que lo haga ahora. Así que toca ahora aplicarse, entrenar duro. Y yo creo que con ganas y motivación, si se hace las cosas bien, pues ¿por qué no? Puede ser un bonito año. ¿Es un paso atrás o no lo consideras un paso atrás? Es decir, no sé, si a lo mejor en tu mente está, bueno, en contra categoría, pues sí, ¿no? Da un pasito atrás, pero a lo mejor es un paso atrás para intentar volver a dar pasos hacia adelante. Puede ser un poco la idea. Sí, sí, puede ser la idea, porque mira, también estás ahí, estás corriendo las carreras. Igual también, un poco para valorar el mérito que he tenido, donde he estado, el poder correr dos vueltas a Andalucía, vueltas a Burgos, carrera importantísima en Tour de Alpes, con los mejores del mundo. Pues yo creo que también es un poco para valorar también el mérito que he tenido, el poder estar dos años ahí. Y yo creo que, mira, puede ser un paso, porque ahora lo veo, y ahora lo veo un poco más lejano. Pero hay que ver que yo he estado, he corrido dos vueltas a Andalucía, que he estado con los mejores del mundo, y también un bonito reto que me motiva el intentar llegar, y sobre todo cuando llegue, todavía volver a disfrutarlo más, y esa va a ser la motivación. Bueno, quién sabe si puedes volver a llegar, ¿no? Es decir, si este año haces un buen año, además en un equipo que ya nos dices que hacen una apuesta fuerte, que quieren estar ahí, que quieren apostar fuerte por el ciclismo, bueno, pues, oye, quién sabe si uno puede volver, ¿no? ¿Por qué no a profesionales? Sí, claro, sí, ha habido muchos casos que al final, yo creo que la clave, pues, no tirar la toalla, estar motivados todos con ganas, y se han dado casos de gente que se ha recalificado, que no soy ni el primero ni el último, y luego ha habido gente que ha conseguido llegar, y luego han sido grandísimos profesionales, así que, ¿por qué no? Bueno, en otros deportes lo vemos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en el caso, en el fútbol, tantos jugadores que se marchan cedidos de un equipo grande a otro para crecer y luego volver, ¿no? Con más fuerza, si cabe, a ese equipo, ¿no? No sé, si se puede poner la comparación, pero algo que podría ser parecido, ¿no? Sí, por ejemplo, yo veo también que hay jugadores de fútbol también que están jugando, por ejemplo, en primera, y lo que tú dices, se van cedidos a otras ligas extranjeras, a lo mejor de menos nivel, o hasta recalan en un segunda, y luego, mira, se forman y demuestran que valen, y ¿por qué no volver al sitio donde estábamos? Además que, bueno, te cuentan que el proyecto es fuerte, ¿no? Es un proyecto ambicioso, ¿no? El Fundación Manuela, ¿no? Sí, la verdad que tanto el presidente del equipo como los directores son muy positivos, están con muchas ganas, tienen mucha ilusión, nos motivan mucho, y, mira, dicen que su idea es crecer y que van con fuerza, así que, mira, si al final los que tienen un poco la fuerza o el poder están muy motivados y están con ganas, pues eso al final también se contagia a los corredores y, ¿por qué no? ¿Por qué no que el proyecto crezca y sea más grande? Entonces es un proyecto, es un equipo nuevo, ¿no? Sí, digamos que es un proyecto nuevo, que es el primer año que corren en la categoría amateur y élite, y eso, y están con muchas ganas y eso nos transmiten y eso pues también es positivo, así que a ver qué va deparando el futuro. ¿Qué sabes del equipo? ¿Cómo está configurado? ¿Cómo se está configurando? Bueno, pues la verdad que son corredores jóvenes, estamos yo y otro compañero también que venimos un poco de profesionales, que no hemos tenido que requalificar, luego tienen un equipo, según me han comentado, muy completo, gente que viene del mountain bike, gente que es muy buena rodadora, ya te digo, gente sobre todo que están apoyando a la cantera de aquí, que son casi todos los corredores granadinos o andaluces, y mira, eso también es bonito que se apueste por la cantera, y ya te digo, yo creo que seguramente cuando empecemos a entrenar y tal, tendremos un equipo competitivo para donde vayamos pues hacerlo bien. Oye, ¿qué te dicen? Porque imagino que ellos también muy ilusionados contigo, ¿no? Es decir, tú eres una gran apuesta, ¿no?, para este equipo, en el sentido de que, bueno, la experiencia que tienes como profesional, llegas como, ¿no?, a priori uno de los corredores estelares, ¿no?, de este equipo. Sí, la verdad que ellos, pues mira, han hecho también un esfuerzo para que yo pueda estar ahí, y ellos confían en mí mucho, la verdad que ellos ya podían, por ejemplo, estar exigiéndome a tope y la verdad que es de agradecer que nada más me transmiten tranquilidad, que ellos saben por lo que he pasado, que poco a poco, que no tenga prisa, que vaya entrenando bien y que ellos están seguros que los resultados van a llegar. Y bueno, un poco también piden, pues que al final yo esa experiencia que puedo tener un poco más que ellos, por haber estado estos dos años profesionales y los cuatro años que estuve en esta categoría, pues también enseñar a los jóvenes, que yo creo que eso también es importante, porque al final si los jóvenes ya empiezan a aprender desde el primer año, pues cuando pasen un par de años, pues al final el equipo va a ser más fuerte, y yo creo que entre todos ellos que tienen calidad, los directores que tienen muchas ganas, y lo que yo pueda transmitir, pues bueno, yo creo que nos hará fuertes. Como dices, es una categoría que conoces, bueno, es una categoría que es fuerte, ¿verdad?, que es muy fuerte, realmente. Sí, la verdad que sí, porque es lo que, como he comentado antes, que viene gente que está recalificada, gente que tiene 30 años y están cobrando bien y están ahí, tienen un nivel muy alto porque son gente muy buena y les compensa estar corriendo ahí, los corredores jóvenes que vienen con muchísima calidad, ahora, por ejemplo, fíjate el corredor este que es granadino también que ha fichado por Ineos, que es juvenil, viene gente muy fuerte, entonces hay un abanico, digamos, muy amplio y se va a juntar muchos niveles en las categorías. Son categorías luego también que se corre muy nerviosa, escapada por aquí, todo el día son carreras muy agresivas y en el momento que más te despistas, pues se te puede ir la carrera, así que ya te digo, va a ser un bonito reto, difícil, pero con ganas. Sí, sabemos que es una categoría, bueno, muy importante, ¿no?, porque es el paso previo, ¿no?, ya pasar a algún equipo de los profesionales y, claro, aquí nadie regala nada, ¿no?, tú bien lo sabes que te has tenido que currar durante toda tu vida, nadie te ha regalado nada y todo lo que has conseguido realmente lo has conseguido tú y es que es así, ¿no?, en un deporte de más como el ciclismo, si hay deportes individuales, el ciclismo, que evidentemente luego la labor de equipo está, pero al final nadie te regala nada, ¿eh? Sí, al final en el ciclismo, al final la carretera te pone en tu sitio, pues lo que tú dices, puede haber una labor de equipo que te controle una escapada o tal, pero al final, si cuando la carretera se empina, no tienes fuerza, pues te va a quedar atrás y si tú puedes, pues al final va a ir hacia adelante, así que eso que va a ser un año difícil, pero bueno, con ganas y poco a poco yo creo que, ¿por qué no estás peleando? Bueno, ¿cuándo empezáis? ¿Cuándo tienes que ir y un poco qué los próximos pasos a dar en este nuevo equipo? Pues los siguientes pasos serían, tenemos una concentración en febrero, 5, 6 y 7 de febrero, serían tres días, pues mira, pues para conocer un poco a todo el equipo, ahí ya recibiremos el material, tanto ropa, bici y tal, y bueno, serán tres días para, un poco para conocernos, todos los corredores y todos los integrantes del equipo, para hacer tres días, bueno, de calidad entrenando, que yo creo que van a ser muy importantes, porque al final ahí va a ser la piña que se va a hacer para el resto del año, y luego, pues en principio, las primeras competiciones, todavía falta, me tengo que sentar con Manolo y José, que son los directores, y ahí un poco ver cómo vamos a enfocar el calendario, a ver cuándo empezaríamos, pero yo creo que en principio sería en marzo, en marzo, ¿no?, cuando ya empezarías a competir, eso es, sí, ¿se sabe qué carreras corre este equipo? Bueno, pues al principio el equipo, ellos van a empezar a finales de febrero, que es cuando empieza la Copa de España, y yo creo que a partir ya de finales de febrero, hasta de ahí hacia adelante, ya va a ser pues casi todos los fines de semana con carreras, y ya te digo, yo ya me tengo que sentar un poco con ellos, vamos a ver un poco cuál es el calendario que ellos también tienen, y a ver qué carreras también son las que a mejores nos convienen, y a partir de ahí pues ya decidiremos qué calendario hacer. Ya ir viendo, ¿no? Bueno, supongo que habrá días que entrenarás también aquí en Loja, ¿no?, supongo. Sí, al final todos los días estoy entrenando por aquí, digamos, pues alguna semana que vaya allí con los compañeros de Granada, o algún fin de semana que nos citen para entrenar, pero estaré siempre aquí, y luego pues eso por las concentraciones y los entrenamientos de equipo que se hagan, que lo haré en Granada, así que ahora mira qué cerquita. Bueno, estupendo, ¿no?, en ese sentido, hombre, no tiene nada que ver, ¿no?, pero ya sabemos que, bueno, que en el País Vasco, pues bueno, pues que todo es mucho más fácil allí, pero claro, siendo granadino o andaluz es mucho más complicado, ¿no?, es verdad que allí están los principales equipos, que allí están los principales patrocinadores, que bueno, que allí todo, pues mucho más factible, ¿no?, pero claro, si no hay equipo, no vas a estar allí, ¿no? Claro, al final, mira, la mayoría de los equipos, la mayoría de carreras están allí, los patrocinadores, aquella gente vive el ciclismo de una manera muy grande, y claro, al final la cuna del ciclismo está allí, pero mira, por circunstancias, pues, se han dado que ahora el equipo desapareció, pues mira, qué mejor que estar en mi tierra, aquí en Granada, rodeado de los míos, que qué mejor sitio que este. Mira que te veías este año corriendo la Vuelta a España, posiblemente, ¿no? Pues mira, sí, la verdad que al final habían pasado 5 o 6 compañeros que tenían mucha calidad, han pasado a equipos World Tour y tal, la verdad que el equipo, pues mira, iba a hacer una renovación, pues bastante grande, y yo, por ejemplo, de mayo hacia adelante, yo creo que andé bien, he estado muy activo, he hecho bonitas carreras, como el podio en este que hice allí en Ordicia, que en el País Vasco, que fue importante, y la verdad que sí, pues tenía bonitas opciones de poder correr la Vuelta a España, y mira, pues, por cambio de la vida, pues fíjate que ahora estoy en amateur, pero bueno, al final hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, y nada, a tope. Sí, casi de la noche a la mañana, ¿no? Porque sí, es verdad que, aunque como dices, allá por el junio hubo, se especuló, hubo un momento en el que complicado, ¿no? Pero sí que os dieron, os dijeron que, bueno, que tú ibas a seguir adelante, a raíz de la Vuelta, ¿no? Como dicen, ¿no? La gran Vuelta a España que hizo el equipo. Claro, luego, vosotros no esperabais realmente, ¿no? Es decir, que contabais ya con qué ibais a seguir, que teníais otro año firmado, que, bueno, que las expectativas parecían buenas, sabiendo que había alguna dificultad económica, ¿no? Entiendo. Pero claro, no esperabais que os comunicaran en octubre que, bueno, que el equipo desaparecía, ¿no? Claro, en junio ya sí que se habló un poco que la situación no era fácil. Pero bueno, a razón de la Vuelta a España y al final lo mediática que es, si hicieron, si hizo una gran Vuelta a España, si ganó, es que han ganado, en dos años, han ganado dos etapas. Y la verdad que eso, hay equipos con el triple de presupuesto que teníamos nosotros, que no lo consiguen, porque al final ganó una etapa en una grande, es muy, muy difícil. Y la verdad que era todo muy positivo. Al final de la Vuelta yo hablaba con los compañeros y en principio todo iba a seguir. Es más, yo estaba hablando con el director y la verdad que es que el equipo estuvo nada, a un paso de seguir. Pero mira, por cosas de la vida, pues se trastocaron los planes y al final no fue para adelante. Ya te digo, fue en octubre, fue muy tarde y no quedó otra acción. Bueno, supongo que algún patrocinio o algo que al final no se cerraría, ¿no? ¿O algo? Sí, van a firmar, parece que es muy fuerte una obra en el extranjero y al final, pues tuvieron que esperar porque, ya sabes, las cosas de Palacio van despacio y al final, pues mira, se ve que al final no se llegó a un acuerdo o algo pasó ahí, eso solo lo saben ellos. Y al final, pues el equipo desapareció, que es una pena. Bueno, no lo van a contar, ¿no? Lo que haya pasado. Pero bueno, el caso es que esa fue la circunstancia. Bueno, supongo que han sido momentos complicados, ¿no? Has tenido, pues hombre, desde entonces hasta ahora, pues supongo que, bueno, que darle vuelta a la cabeza, ¿no? De pensar, de decir, a ver, ¿qué he hecho yo para hacer esto? Porque he hecho tantas cosas buenas, lo he hecho tan bien en el ciclismo. Creo que me he ganado este salto a profesionales y que esto, cuando lo estás saboreando, ¿verdad? Porque dos años es poco, ¿no? No sé si ha sido tiempo suficiente, pero a lo mejor cuando estás empezando a saborearlo y a disfrutarlo, te dicen de pronto, oye, que este proyecto no sigue adelante. Supongo que es un golpe duro, ¿no? De asimilar. Sí, la verdad que ha sido muy duro, ya te digo. En diciembre estuve hasta dos semanas casi sin tocar la bici porque no tenía ganas ninguna, sin ilusión. La verdad que eso, que pues, hombre, pues siempre tú siendo positivo en tus pensamientos, por el final lo que te digo, te ves corriendo la Vuelta a España al año siguiente y pasas de verte correr la Vuelta a España, no tenés equipo y ya no sabés qué va a pasar de ti. Entonces la verdad que es un golpe duro, la verdad. Bueno, supongo que ahí el apoyo de la familia, de los amigos, ¿no? De la gente más cercana es fundamental, ¿no? Sí, al final eso es fundamental porque al final todos me apoyaban, que venga que había que echar un año más como fuese, que por un año malo pues no se podía ir al trasto todos estos años de lucha, de pelea, de sacrificio. Y bueno, la verdad que por todos ellos, pues yo creo que también me tenía que dar este año de oportunidad, así que a intentarlo. Bueno, había que ser positivo, ¿no? Sí, al final es que no queda otro porque si nos ponemos negativos al final, pues mira, ha sido duro, ha sido todo, pero bueno, tampoco el mundo se acaba y ahora mira, un año por delante bonito, nuevos retos, de disfrutar de la bici también y ya está, ya ves hasta dónde podemos llegar. No sé si tienes la sensación de que para ti ha sido más difícil llegar que para otros, yo creo que sí, ¿no? Que lo tenemos todos, has tenido que hacer muchas cosas bien, más que muchos corredores que a lo mejor han dado el salto en otras circunstancias y seguramente no haciendo temporadas tan buenas como las que tú has hecho. No sé si tienes un poco esa percepción, ¿no?, de que a ti te ha costado más llegar, ¿no?, que a otros y que luego por otro lado, bueno, pues a lo mejor te has encontrado una circunstancia en una época mala, ¿no?, complicada para el ciclismo, complicada para los equipos, complicada en el tema, sobre todo económico y de patrocinio, que al final lo que es lo fundamental, ¿tienes un poco esa percepción? Hombre, pues bueno, pues al final también yo creo que todo el mundo que pasa a profesionales, pues siempre, todo el mundo piensa que su trabajo le ha costado, pero bueno, en mi caso también pues tuve que ir allí al norte y mira, tuve que ganar bastantes carreras en Amate, yo creo que cerca de las 15 para poder pasar, luego, pues por ejemplo, otra gente, pues mira, tuvieron por caso, han pasado con más jóvenes, con 20 años, yo pasé con 23, y eso y mira, cuando estaba un poco pues estabilizado, digamos, dos años en la categoría que ya le coge el ritmo a los kilometrajes tan largos, vas cogiendo un poco el ritmo y yo ya me veía, pues mira, ahora iba a ser mi tercer año, que a partir del tercer o cuarto año es cuando un poco más da el salto de calidad, que tenía dos años firmados, que estaba un poco pues tranquilo, digamos, en ese sentido, y cuando mejor está y cuando crees que está en el momento bueno, pues mira, pasan estas cosas, pero bueno, eso son cosas que nadie sabe, que no se pueden controlar. Bueno, son cosas que también lo curten a uno, ¿no? Es decir, que ya, bueno, de todo se va aprendiendo, ¿no? Al final de todo está de lo negativo, yo creo que se sacan conclusiones, no hay experiencia y se saca, bueno, de todo hay que sacar, ¿no? La parte positiva que tiene, bueno, pues a lo mejor resulta que ahora te encuentras con un buen año, con un año que disfrutas, con un año estupendo, las cosas te van bien, y quién sabe, ¿no? Y estamos hablando de que, oye, pues mira, al final, lo que parecía muy mal, ¿no? No ha sido tan malo, ¿no? Sí, al final, quién sabe, mira, yo también, al final, en profesionales, también tú te exiges mucho y también estás con presión, ¿sabes? Porque somos un equipo pequeño y allá donde vamos nos tenemos que dejar ver, tanto en escapadas, en resultados, porque tanto para nosotros como para el equipo es importantísimo. Entonces también, allá donde vas, te vas exigiendo mucho, hay muchas carreras que son televisadas, no puedes ir a una carrera a hacerlo mal. Y entonces también la presión también es muchísimo, tanto psicológica como físicamente. Y bueno, este año también, pues también va a ser duro, también vamos a dar el máximo, pero bueno, igual un poco más de disfrute, con menos presión, porque, digamos, yo ya lo difícil ya lo he hecho, y bueno, pues un año también para disfrutar, para aprender también de lo que tú dices, de los momentos malos, y por qué no saborearlo y pasarlo bien. Bien. Sabiendo que no va a ser fácil, que nadie se crea que esto va a ser un paseo, ¿no? Eso nada, ¿eh? No, no, paseo ya te digo yo que no va a ser, porque ya te digo, venimos mucha gente que no hemos tenido que recalificar, viene gente muy buena empujando, así que va a ser una categoría difícil. Oye, del año pasado, no sé, si estás satisfecho, ¿qué balance haces de lo que fue la temporada pasada? Bueno, pues estoy un poco contento a media, la verdad que yo creo que, como siempre, de junio hacia adelante estuve muy bien, luego la verdad que he notado un poco también la, digamos, la experiencia, he cogido muchas, muchas escapadas este año, me he dejado ver yo creo que bien, luego cuando he estado bien, por ejemplo, en Nordicia, que hice tercero, que al final conseguir un podio en una clásica, no todo el mundo lo tiene, y creo que no es fácil. Y bueno, la verdad que un poco, digamos, estoy bastante contento, lo único un poco, pues igual al principio, haber empezado un poquito mejor, pero bueno, al final es que es una categoría que no se puede estar todo el año a tope, así que bastante contento, porque cuando no estuve bien, estuve trabajando para los compañeros y dejándome ver en escapadas, y luego al final de año, pues mira, varios resultados buenos, como el podio en Nordicia, y luego yo creo que ha sido un año bastante completo. Oye, ¿la familia qué te ha dicho? No sé, ¿está animado en el sentido de dar el paso? Yo supongo que has contado también con la opinión de ellos, ¿no?, para decidir y todo esto que dicen. Sí, la verdad que yo he preguntado también qué harían tanto a la familia como a los amigos, y la verdad que, sobre todo, es que han sido todos, las familias, los amigos que tenía que seguir, que tenía que echar un año más, que me lo tomara como disfrute de la bici como que iba a ser el último, que lo disfrutara a tope, y la verdad que ellos han sido también los culpables de que siga un año más, porque si al final también te quitas las ganas o esto, pues ya tiras la toalla, pero la verdad que al final el apoyo que tengo en casa es muy grande, ellos también me dan su opinión, que la decisión era mía, y mira, eso también pues te da tranquilidad. Al final también a los amigos, a todos preguntas, y todos que decían que echarían un año más, pues la verdad que eso también ha ayudado a que siga. Saben lo que te gusta la bici, ¿no? Sí, al final es que llevo desde pequeño con ella, y ya te digo, yo cuando monto en bici soy súper feliz, y claro, me daba mucha pena dejarlo, pero bueno, a veces es que en la vida hay que tomar decisiones, y yo he estado más para dejarla que para seguir, pero bueno, mira, poco a poco, tanto por parte del equipo como de la familia, de los amigos y tal, pues me han dicho que un año más, y yo creo que también que me tenía que dar este último año como última oportunidad, así que a disfrutar. Pues ojalá que no sea el último, ¿eh? Ojalá que sea el primero de otra etapa. Ojalá sea así, ojalá sea así. Bueno, pues este año no va a ser el de dejar la bicicleta, ¿eh? Por lo menos este año no va a ser, ojalá que se prolongue ese momento de dejarlo, y porque eso significaría que, bueno, que puedas continuar disfrutando de lo que te gusta, y que, bueno, que las cosas van bien. Pues nada, solo desearte mucha suerte, que disfruten mucho, porque yo creo que eso es lo importante, más allá de los resultados deportivos y todo, sobre todo lo que disfruten, ¿no? Que sea un año que realmente, pues diga, oye, pues mira, estoy contento, he hecho bien, la he perseguido, he disfrutado. Yo creo que eso seguramente es casi lo que pidas, ¿no? Sí, al final yo lo que pido es disfrutar, divertirme en lo alto de la bici a tope, ya te digo, como si fuera el último año, porque lo puedes hacer, pero eso, disfrutarlo, pasarlo bien, reír, y luego, pues lo que tenga que venir, pues, hombre, siempre haciendo las cosas bien, que está claro que lo vamos a hacer, pero eso, sobre todo, pues, de disfrute, del día a día, del poder montar en bici, del vivir de tu pasión, pues la verdad que yo creo que eso es muy bonito. Supongo que, bueno, muchas felicitaciones en estos días, ¿no? Y muchos ánimos. Sí, la verdad que al final, pues mira, al final todo el mundo que más o menos sabe un poco del tema, sabe lo mal que se pasa, el cambio, lo duro que es, y la verdad que, mira, al final, mucha gente dándome ánimos, que se alegra mucho de la decisión, de que me dé un año más, y yo creo que eso también es bonito y gratificante. Muy bien, Chupe, pues nada, te seguiremos, ¿eh? Estaremos pendientes de lo que vayas haciendo durante el año, nos vas contando, y nada, a disfrutar, que respetes las lesiones, que eso fue, por supuesto, lo primero, y luego, pues, que sea un buen año, y nada, que... yo creo que nos sentimos, pues, muy contentos, ¿no? Todos los que te queremos, y los que nos gusta el deporte, y los que, pues, queremos, que, bueno, que sigas ahí, nos alegra, que estés con ganas, que estés con ilusión, que encuentres la motivación, y ya está, que, ya sabes, que queremos contar muchas cosas buenas de ti este año también. Pues muchas gracias, y nada, espero volver aquí otra vez dentro de unos meses con buenas noticias, y que a ver qué tal. Pronto, pronto, te llamaremos para que nos vayas contando. Gracias y mucho suerte, ¿vale? Pues vale, y muchas gracias a vosotros. Enhorabuena. Pues hoy con Juan Antonio López Cozar, vamos a estar con nuestro ciclista, Logeño Conchupe, que tiene ese nuevo equipo, el Fundación Manuela, equipo granadino, para esta temporada, categoría Élite Sub-23, seguro que va a aportar toda la experiencia que él tiene, todo su buen hacer, porque, evidentemente, bueno, estar dos años en profesionales, seguro que ha servido para mucho, aparte de sus años también, en la, en la, en esta categoría, anteriormente, y, y estamos seguros, ¿no?, de que va a ser un, un buen año, de que las cosas le van a ir bien, y que vamos todos a disfrutar de él en, en nuestras carreteras. Pues nada, otro, nuestros grandes deportistas, y esa gran noticia, hoy aquí en Zona de Juego, aquí en la sintonía de Onda Loja Radio. Zona de Juego.